Hola que tal gente como están y bueno bienvenidos nuevamente a su canal retro games y pues bueno en esta ocasión andamos un poquito mal de la garganta espero por ahí me disculpe pero me atacó un poquito la gripa y pues bueno pero pues aquí estamos una vez más para darles un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos de nueva cuenta algo de cuphead y como verán la isla aún no la tengo completada me hace falta algunos ciertos niveles completarlos por ejemplo aquí tengo todas las monedas creo que hay una en el que no he pasado todas las monedas y me faltan los enemigos por eso en la parte del casino de la casa de la muerte no me deja pasar el señor dado porque no he completado la isla hasta que complete la isla voy a poder este seguir a la a esta parte de como es un casino una feria no sé pero pues bueno de eso eso no investigando porque la neta no sabía nada sobre este juego apenas en ando en eso descubriéndolo y había unos niveles por ahí que tenía pendiente les digo este es uno más se ha falta una moneda no me he dado cuenta que no la tenía recolectada y me hace falta dos enemigos uno en la parte inferior que son las ranas estas son los sapos con los cuales peleo y están muy muy difíciles de hecho espero en el siguiente gameplay terminar este ese nivel y completar la isla para poder enseñarles lo que sigue no y mientras en este gameplay vamos a tratar de pasarnos por fin el nivel de de la esta tipa que está como un monociclo que es como una especie de helicóptero no recuerdo el nombre de shirley creo que se llama algo así no sé y pues bueno vamos a ver que tal nos va como verán cambio mis poderes ya no tengo el ese el disparo recto o largo ahora tengo este que es un poco más corto pero es es mortal de hecho es mucho más fuerte que mi disparo de largo alcance pero este es limitado pero bueno funciona perfecto el nivel son demasiado cortos los niveles se ven sencillos simples pero su complejidad radica en los enemigos que se vuelven a regenerar si te regresas y pues prácticamente llega un momento que se te inunda la pantalla de tantos enemigos y disparos por todos lados esto es lo que hace complejo el juego pero pues bueno vamos a vamos a tratar de determinarlo obviamente esto para mí pues no representa gran cosa o sea hasta aquí este nivel está está sencillo todavía hay otros peores espero que no tardarme mucho voy a estar editando el vídeo para para hacerlo no hacerlo tan tedioso no hacerlo tan largo el vídeo voy a cortar algunas escenas pero pues bueno ustedes van a ver que son partidas directas más que nada para evitar que ustedes se aburran no pero pues bueno vamos a terminar este nivel es esta moneda la que tengo aquí está perfecto ya tengo ahora sí vamos a terminar el nivel aquí se me olvidaba que tengo que utilizar así este derrape uy no esta cosita como son molestas las bolitas hay un nivel de donde el enemigo el jefe principal es una de estas bolitas y se pone medio intensa la cosa pero nada que no podamos controlar ya casi llegamos son muy cerca ya de llegar al final del nivel les digo que cuphead es un juego muy bonito visualmente los gráficos están muy padres la animación está excelente y los niveles son 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 cortos concisos y perfectamente bien planeados les digo la dificultad de cuphead es a base de repetición de enemigos por todos lados me está ya me acaba el nivel entre más juegas cuphead más te familiarizas y más rápido vas a poder terminarlo de hecho los niveles está pleno los patrones está pleno donde están los enemigos y todo y no hay ningún problema esto es vieja escuela así jugamos antes y de hecho más que nada por eso adquirí este juego porque la neta me gustó desde que lo vi y es muy bueno muy 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 rápido muy visual pero pues obviamente tienes que tener buenos reflejos de de campeón para poder hacer esto y poder terminarlo sin ningún problema aquí me hubiese en algunas pistas yo no recordaba esto que tenía que terminar la isla cuando sólo leí con la cara en la parte de abajo donde está el casino pero bueno vamos ya directamente a cal al al este esta tipa como se llama vamos a ver el nombre vamos a cobrar el contrato que tiene firmado hilda hilda berg bueno esta 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 cabrón creo que tengo que pasarlo en dos en dos modalidades de juego obviamente voy a agarrar regular que es la modo difícil el simple me imagino que va a ser más fácil no sé hasta ahorita todos los niveles me los he pasado en modo regular obviamente primero así obviamente para que sea más fácil después pero pues nos mencionó ya que ya empezó con todo ya le di bien el toro vamos a darle vamos a acabar con el rápido para que podamos este vencerlo lo más rápido que se pueda llámese todo estás este llega un momento que tanto que lo juegas tanto que te mata que que ya te sabes toda la secuencia de los enemigos pero bueno hay veces que no lo puedes ver por ejemplo aquí a ésta esto ya lo aprendí cuando vengan los tornados siempre librarlos por la parte de abajo nunca te va a llegar si los quieres liberar por la parte de arriba quien sabe pero siempre que te toca y te golpea que vamos a ver mira ah y por poco y y me toca eh pero esta bien aprendí los tornados los puedes liberar por la parte de abajo y no va a haber ningún problema de hecho el enemigo está sencillo pero pues como es tanta cosa visual tratas para tus objetos en la pantalla que que prácticamente ustedes con todas las de una de estas te golpea cualquier cosa pero bueno llega un momento les digo en el que me mataron llega un momento en el que ya lo superas todo ya sabes qué onda y lo hace divertido de hecho no hay que estresarse en este juego entre más estresas y más te enojas pues obviamente te desconcentras y pierdes el ritmo y acabas por este no pasarte ningún nivel esto si lo he mantenido mantenido a la calma he mantenido mi control y he jugado para divertirme obviamente si tu no juegas divirtiéndote eh pues que lo haces no he visto por ahí algunos guiopeyes sobre todo jóvenes de ahora que salen en control porque pues no tienen ese bueno ese autocontrol por así decirlo o no de las emociones pero pues bueno ustedes relájense esto es un juego hay que aprender a perder obviamente también nos cuesta y sabemos que perder no es fácil pero pues bueno esto van los videojuegos hay que divertirnos y pues bueno vamos a con las permeras malditas esto ya prácticamente ya me lo sé mira las derrate enseguida yo creo que como tengo ya también aumentado mi nivel mi poder de disparo mira ya por ejemplo ahí está por la parte de abajo y lo libras fácilmente el tornado venzo más rápido a esta tipa porque le hago más daño con mis disparos ahí está uy se viene la luna papá prácticamente la voy a matar en tiempo récord eh va a ser un replay corto por lo visto eh uy le di con todo con esas este con esa bomba vienen los zombies dios mio eso todavía no me lo prendo bien pero pues bueno si la venzo ya estuvo chavos voy a dejar hasta aquí el video ay 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 no manches no voy a morir dispara la bomba la bomba la bomba vamos una dos tres ahí está knockout perfecto chavos espero que les haya gustado el video hasta aquí lo vamos a dejar no olviden suscribirse comentar y pues próximamente vamos a tener otro video más de copcat para que sigan viendo los enemigos diviértanse mucho cuídense bye